Dosificación de sólidos Dosificar sólidos tiene una sola diferencia respecto a los líquidos. La necesidad de preparar una premezcla líquida, formando una suspensión del sólido en agua que permitirá que tratemos al producto como si fuera un líquido. Es común preparar 10 ml de premezcla por dispositivo, que suele ser suficiente para que sea homogénea y estable. En tal caso, si quisiéramos dosificar 10 dispositivos, la suma del volumen ocupado por sólido más el agua debería resultar 100 ml. Para ello, añadiremos la cantidad necesaria de sólido a un recipiente adecuado, añadiremos agua hasta alcanzar el volumen deseado, en este caso 100 ml, Agitaremos la premezcla hasta que no se encuentren grumos ni aglomerados Y ya tendremos la premezcla líquida para dosificar, que será de la misma manera que si fuera un líquido. ¡Suscríbete al canal! Si quisiéramos dosificar un número elevado de dispositivos, tendremos que preparar más caldo. Y para dosificarlo, nos puede resultar muy útil la pistola dosificadora. En este caso, al ser la pistola de 5 ml, si quisiéramos dosificar 10 ml por dispositivo, tendremos que pulsar el émbolo dos veces. Ahora, ya dispones de tus dispositivos inyectos y ficados y listos para ser usados con el objetivo que desees.